Y en el universo del amor, el ensamble Nos conocimos y solo se escapamos para un sitio Y practicamos lo prohibido, que más motivo que estar vivos Ella me dijo, que la tratara con cariño Que se lo hiciera despacito, no como lo hicimos a mi estilo Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción No hubo palabras, el único lenguaje fue en la cama Conmigo se quitó todas sus ganas, parece que su novio no la trata No sabe amarla, porque ella me gritaba que nunca parara Sentía en ese momento como si viajara No la culpo ni juzgué, no es que sea mala Muchos hombres se olvidan lo que tienen en casa Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Yo le gusté, ya me gustó, no me pregunto por nadie, tampoco yo Lo de nosotros fue un secreto de habitación, que se convirtió en canción Gracias por ver el video.